Detroit, Michigan, the most famous automotive city in the world. This is when it's going to test drivers and teams. You've got to really dig down and leave here with maximum points. Alright everybody, we are at one. Ricardo Juncos presentó de manera oficial ante los medios de comunicación del campeonato IndyCar Series al piloto mexicano Ricardo Escoto, que debuta este fin de semana, este domingo, en la Indy NXT. En esta ocasión la fanzón fue en el lugar Té y Café, en el corazón de la zona rosa donde amigos y prensa se reunieron para disfrutar de la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Él da dos, tres vueltas y bloqueó un piloto, pero como tenía problemas con su intercomunicador, obviamente no escuchó el momento para que lo dejara pasar. Siguió él corriendo, porque no escuchaba en la radio. Llegó a estar en el séptimo lugar, hasta que le sacaron la bandera negra. Que significa que está descalificado. porque él no tenía comunicación y no sabía. Seguramente ahí es donde están viendo su declaración donde está diciendo que no tenía la comunicación para poder informarse que tenía que dejar pasar al piloto para que pudiera devolverle la posición. Mientras tanto es parte del aprendizaje es parte de su novatada pero veámoslo como un aprendizaje porque seguramente va a ser una de tantas que le van a servir a lo largo de su carrera así que mientras tanto agradecemos su apoyo, su presencia y sobre todo pues que sigan apoyando el automovilismo mexicano, nuestros pilotos en el extranjero y hablando de extranjeros quisiera que se presentara este gran personaje que va a estar el 15 de junio cantando el himno nacional y bueno pues platícanles un poquito donde has estado y a quien te has cantado. Pues para mi es un gusto ya estar aquí, también estar en el mundo del automovilismo, soy tenor cantante, me he cantado en Nueva York Los Ángeles, Latinoamérica he cantado para los Reyes de Suecia los Principios de Arabia, los Principios de Luxemburgo y no hubo un concepto en el mundo de la moda donde un tenor canta y las moda los desfilan esto lo he hecho en Nueva York, Los Ángeles pero hoy vamos a estar en el Speedfest y estoy muy contento porque por primera vez estoy en un evento deportivo de tal magnitud y bueno hoy mi voz va a retumbar en todos los rincones del autodromo que bela cosa, una jornada y sole María serena, topo, una tempesta el aria fresca, parellana fiesta que bela cosa, una jornada y sole phenomena, uno de los radios o sol o sol vio ah ¡Soy pronto a ti!